La región Brunca es una zona altamente productora, según dijo el director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Roger Montero, durante su informe de labores del año 2015. Detalló que el 23.3% de la población que vive en la zona se dedican a diversas actividades ligadas a la agricultura, ganadería y pesca. Por esa razón, afirma el funcionario, se busca dar apoyo a los productores por medio de las 10 agencias que tiene la institución en la zona, ubicadas en San Cidro de El General, Pejiballe, Buenos Aires de Punta Arenas, Potrero Grande, San Vito, Ciudad Neili, Laurel, Piedras Blancas, Ciudad Cortés y Puerto Jiménez. Lo cual nos confirma la importancia de la actividad agropecuaria en el desarrollo de esta región. Las actividades productivas más importantes, como todos sabemos, son el café, la palma aceitera, la ganadería, los granos básicos.